Voy a reciclar un en catalán, está permitido, porque no es catalán catalán, es andorrano, maranés, maranés, entonces es el único país del mundo que tiene el idioma oficial catalán, yo voy a traducirlo, no es verdad. A todos los difuntos, sepultad sota la ley de la montaña que mai vinc se fará, la veu bella del lloc es un joc de foc en el cos y el cor, es un joc de foc en el cos y el cor, es la maldad y la actual crueldad del principal, porque llores ella y la seba y hermana Cataluña, llores de veridad, llores yo, llores tú y las muertes del principal. La seba y la veu bella es mi nueva veu, troba el arpao y el amor, mor, quí un amor, mor, quí un amor, mor, quí un amor y el cor es boc, oí la seba y ella veu, voy a olvidar su taraneo, su taraneo, su taraneo de la montaña. Y la raza de un Cris, de los Lleus, muertes en la montaña Que habrían de tornar a poblar un hombre hecho en Barcelona Cris con mal contar, Cris con mal pintar No hay la nueva espalda, sino de no estar separado De burgués llores, hombres llores, no de palabras, sino en veridad De bons homens, hombres y ganas llores, no de palabras, sino en veridad Sino en veridad, sino en veridad, sino en veridad